Hola, hijos de Schrödinger. ¿Listos para que estalle completamente la cabeza? Pues parece que ya tenemos respuesta a la gran pregunta de la vida. El gato de Schrödinger, ¿está vivo o muerto? Y la respuesta es... ¡Está vivo! ¿O no? Sí, tal vez, no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, ya me lié, mejor quédate que te lo cuento. ¿Preparado? Porque va a doler. Hace poco mi buzón de Instagram, Hassan Tolaya, se llenó con preguntas acerca de un artículo que salía en medios de comunicación. Me alertaban sobre un resultado sorprendente. Y yo, que me leo todos vuestros mensajes, me puse a curiosear. Y encontré noticias espeluznantes. Extra, extra. Encuentro de una manera de salvar de la muerte al gato de Schrödinger. No me pensé en el santo cuántico salvar al gato de Schrödinger. Extra, extra, extra. Y si pudiéramos predecir cómo va a actuar el gato de Schrödinger. What the fuck. ¿Esto es cierto? ¿Se ha conseguido alterar el estado de superposición de un átomo? La respuesta es sí. A esto se le llama hacer una medida. ¿Y tanto ruido por esto? Pues sí, eso parece. Pero para entender todo esto bien y saber si tenemos que sacar el escuerte del científico, hay que revisar la cuestión desde el principio. ¿Qué está pasando aquí? El pasado 6 de junio se publica en la prestigiosa revista Nature un artículo. Pillar y revertir un salto cuántico al vuelo. Un artículo muy curioso. Y este artículo iba acompañado por una también curiosa nota de prensa de la Universidad de Yale. La universidad a la que están adscritos los científicos de este paper. Los físicos pueden predecir los saltos del gato de Schrödinger y salvarlo. Algo que suena fantástico. Por fin. Una respuesta a tan ansiada y repetida pregunta. Pero antes de que te pongas a lanzar cohetes, calma. Toca revisar un poquito qué es lo que nos están contando. De hecho, nos cuentan cosas no del todo coincidentes. Mientras que el artículo original habla de que los resultados experimentales demuestran que la evolución de cada salto es continuo, coherente y determinista. O que nuestras averiguaciones están de acuerdo con las predicciones teóricas. Y por lo tanto nada rompedor, espectacular, nada nuevo bajo el sol. Pero tampoco hay ninguna mención a ningún gato. Por otro lado, la nota de prensa no se anda con rodeos. Habla de ruptura de dogmas en física cuántica. Incluso se atreve a especular con el famoso gato de Schrödinger. ¿Esto es realmente así? ¿A quién creer? Revisemos el caso fondo a fondo y como siempre desde el principio. La paradoja del gato de Schrödinger es un experimento mental que idearon Erwin Schrödinger y Albert Einstein en un intercambio epistolar ante la repulsa que sentían ambos por los derroteros que estaba tomando la nueva teoría cuántica. Teoría de la que ambos eran creadores. Por aquel entonces se estaba configurando lo que hoy conocemos como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Un sistema cuántico puede estar en una combinación o superposición de estados. Solo cuando se observa el sistema aleatoriamente, el átomo decide en qué estado está. Se dice que colapsa. Este colapso era algo que desagradaba completamente a Schrödinger porque le parecía poco físico. Algo en lo que coincidía también con Albert Einstein. Así que en un arrebato por intentar salvar la coherencia de esta teoría se inventa esta paradoja para intentar trasladar esto que él consideraba un sinsentido de la mecánica cuántica a nuestro mundo, a nuestra escala. El experimento del gato Schrödinger juega con este concepto. Imagina una caja cerrada con un dispositivo que se activa en el caso de que el átomo esté en un determinado estado. Al activarse deja escapar un veneno que entra en una caja donde hay un gato. Mientras no se abra la caja como el átomo está en dos estados a la vez, el dispositivo está activado y no activado. Por lo que el veneno se ha liberado y no se ha liberado. Por lo que el gato está vivo y muerto. ¿Un absurdo? Precisamente lo que los creadores de esta paradoja querían mostrar. Cómo esta forma de interpretar la teoría cuántica no puede describir el mundo en el que vivimos. Pero la teoría cuántica se mantuvo firme, esquivando cada ataque, tras lo cual se fortalecía. Pudo con cada investigación de Einstein, con cada sutileza medida experimentalmente, y se consolidó, como la teoría científica verificada, con experimentos con mayor grado de precisión. En particular, uno de los mayores éxitos de la teoría fue predecir correctamente el funcionamiento de los átomos, y en particular, de sus niveles de energía. Cuánticamente, un átomo se modeliza como un núcleo de carga positiva alrededor del cual giran electrones en diferentes niveles de energía, niveles discretos. Los electrones pueden dar saltos entre niveles absorbiendo o emitiendo fotones, siguiendo la evolución dada por la ecuación de Schrödinger. Y es precisamente sobre estos niveles sobre lo que trabajan los que idearon este experimento. Crearon una especie de átomo artificial, usando superconductores, creando tres niveles de energía. Tres niveles de energía de un supuesto átomo. Tendría un nivel base o fundamental, un nivel luminoso y otro oscuro. Y un dispositivo experimental que sea capaz de excitar este átomo a cada uno de los niveles que presenta, además de un detector de fotones. Y aquí, un poco las reglas del juego. Desde el nivel fundamental se puede pasar al luminoso o al oscuro absorbiendo un fotón. Desde el oscuro y luminoso se puede pasar al fundamental, pero no entre sí. Cuando el luminoso pasa al fundamental, emite un fotón. Pero cuando el oscuro pasa al fundamental, no se observa nada. Un experimento chachi con el que los experimentadores, usando la información que obtenían de la transición fundamental luminoso, eran capaces de predecir cuándo se iba a producir la transición desde el fundamental hasta el oscuro. Un gran despliegue experimental y un gran logro. ¡Bravo! Pero aquí vienen las grandes preguntas. Primero, ¿esto rompe de alguna forma con los dogmas de la cuántica? ¿Como proclama la noticia? Pues la verdad es que no. En absoluto. La idea del salto cuántico como una transición abrupta entre dos niveles discretos es algo que se propuso a los inicios de la mecánica cuántica, que fue abandonado hace ya muchos años. Aunque los niveles son discretos, hoy se presupone que la transición es suave, continua. El paso de un estado fundamental a uno excitado no es abrupta. Es un proceso continuo por la superposición de estados. Y esta transición continua está guiada por la ecuación de Schrödinger. Una ecuación determinista que establece cómo se produce esta transición está de acuerdo con la de coherencia. Es la transición continua entre estos dos estados lo que ha visto este experimento. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Resuelve este experimento finalmente la paradoja de Schrödinger? Lo cierto es que este experimento poco o nada tiene que ver con la paradoja de Schrödinger. En la paradoja tenemos un estado cuántico no observable y una carencia de información con respecto al interior de la caja. Este experimento en cambio implica continua extracción de información sobre el estado del sistema. Usando el estado iluminado hay una continua extracción de información del sistema para conocer más cómo se produce la transición del estado fundamental al estado oscuro. Estamos obteniendo indirectamente toda la información sobre esta transición. Algo que ni reta los preceptos de la cuántica ni añade nada nuevo. Así que amigos y amigas de la ciencia tenemos que invocar al Squirtle científico. Vamos a calmar. Así que todo lo que han visto por ahí es basura. Titulares sensacionalistas. Realmente no se ha roto ningún precepto de la cuántica. Y los resultados obtenidos por este experimento concuerdan perfectamente con todo lo que se sabía hasta el momento. Titulares que crispan a muchísimos científicos que se sienten dañados por la interpretación libre que hacen algunos periodistas de este tipo de experimentos. Algunos de estos científicos crispados llegan a escribir cosas muy divertidas. Como esta de aquí. Vean, vean. Se trata de un científico checo de nombre Lubos Mott que tiene un blog en internet. Reference Frame. Lubos que además es experto en teoría de cuerdas. No hace falta decirlo. Cada frase de este artículo es completamente falsa. Si pretendes que no necesitas ser cauteloso sobre lo que estás realmente haciendo con el sistema y con lo que estás observando porque no importa, entonces te garantizo que tus conclusiones son basura. En física cuántica siempre importa si estás observando y qué estás observando. Mucha gente no puede reconciliar sus mentes limitadas con este nuevo hecho básico que refuta algunas asunciones que se solían hacer en física clásica, pero es su culpa, no de la mecánica cuántica. El hecho de que observando constantemente estás cambiando el experimento es algo que los estudiantes de grado deberían aprender en la primera clase de un curso introductorio de mecánica cuántica. Cada frase es al menos un poco errónea. No hace falta decirlo, no han encontrado nada que esté en desacuerdo con las predicciones de la mecánica cuántica tal y como fue definida por los chicos de Copenhague y se deriva de las reglas de Copenhague. Y es por lo que su anuncio de que han refutado algunas ideas de Copenhague es completamente erróneo. Ellos simplemente hacen algún tipo de masturbación experimental que no es nueva de ninguna manera y usan esa masturbación como excusa para escribir opiniones personales completamente estúpidas sobre la teoría. Otro texto diciendo que los padres fundadores de la mecánica cuántica no solo estaban equivocados, sino que además eran idiotas, como algunos genios actuales han revelado. En realidad es justo al contrario, por supuesto. Pues esto ha sido todo compañeros, les dejo para aquí abajo en la caja de descripción algunas lecturas recomendadas en caso de que quieran profundizar un poquito más sobre este tema. Les recuerdo que se pasen por mi Instagram, si quieren vivir la experiencia del eclipse total en primera persona porque les voy a contar todito. Y ahora sí que sí, me despido, denle mucho al coco y estudien que quizás algún día sean el próximo Erwin Schrodinger. Hasta el próximo vídeo, piratilla. ¡Gracias!